Como no le gustó la pobreza, nada más se llevaba pensando Por tener mucho dinero, el joven se dedicó al contrabando Con amigos que consideraba, negocios iban planeando Su madre lo aconsejaba, no anduvieran mal los pasos, fueron consejos perdidos El joven nunca hizo caso, su madre muy preocupada Rogando a Dios, cuide sus pasos Bonito Sinaloa y sus mujeres, por allá en Sinaloa de Leiva Todo aquello se pase a Beltoni, con la gente del Cejagüera En la playa Segundo y Naranjo, Guasabito y La Mojonera Las cosas pasan por algo, dicen que otros desaparecieron Y se fue a Pines, Arizona Siete balazos les dieron, tenían que traicionarlo Porque de frente le tenía el miedo Adiós familia y amigos, solo un favor yo les pido Mi Virgen de Guadalupe, cuida y proteja a mis hijos Que allá de lo alto del cielo, Diosito yo los bendigo ¡Gracias!